El técnico mexicano Javier Aguirre se encuentra en la mira de uno de los equipos más poderosos de la Liga MX. Rayados de Monterrey se ha interesado en traer de regreso a la Liga MX al Vasco, para que tome las riendas del equipo tras la salida del argentino Antonio Mohamed a partir del torneo Clausura 2021. Y de acuerdo con información de medios nacionales, ya le habrían hecho varias ofertas. Estos mismos medios indican que el entrenador había rechazado la primera opción, pues ha declarado en más de una ocasión que no tiene intenciones de volver a México. Una segunda propuesta que expira el próximo 13 de diciembre lo convertiría en el entrenador mejor pagado en la historia del club, aunque el presidente de Rayados, Julio Davino, también ya busca otras opciones.